Hola, soy Beatriz Valles, logopeda de la Clínica de Logopedia de la Fundación Luis Alcañiz de la Universidad de Valencia. En el vídeo de hoy hablaré sobre la atención logopédica de la persona con demencia. Es importante destacar que el concepto de demencia se refiere a un síndrome que se caracteriza por el deterioro progresivo de las funciones cognitivas, lo que provoca un declive en el funcionamiento global de la persona que la padece. Además, es importante definir dos grandes momentos que además están descritos en el DSM-5, como son una fase preclínica que aparece como deterioro cognitivo menor y que también puede ser llamado deterioro cognitivo leve, que no implica necesariamente que la persona necesariamente va a presentar en el futuro la demencia. Sin embargo, para muchos autores, esta, como ya lo dije, es una fase preclínica y en un gran porcentaje la persona que la presenta va a presentar posteriormente una demencia. El segundo momento es la demencia como tal que también puede ser llamado deterioro cognitivo mayor y que puede ser a su vez dividido en tres grandes momentos. Un momento inicial, un momento medio y un momento avanzado, en la cual esta sintomatología de pérdida de funciones de alteración, especialmente de todo lo que es la función cognitivo-lingüística, se va a ir mermando a medida que va pasando o que se va agravando la demencia. Es necesario que destaquemos que cuando nosotros hablamos de dónde están los compromisos o dónde están las alteraciones en la demencia, nos refiramos a lo que llamamos dominios o áreas de funcionamiento. Así tenemos, por ejemplo, un dominio que tiene que ver con memoria, que quizás es el dominio que más se asocia a la demencia. Es decir, muchas personas asumen que la demencia es sólo una pérdida de la memoria. Sin embargo, en las demencias se van a ver afectadas otros niveles de funcionamiento, otras áreas como el lenguaje, la parte emocional, las habilidades visoespaciales, la actividad motora. Esto conlleva entonces tener claro que esa pérdida de funciones es global. Varias áreas se van a ver afectadas y se va a ver además asociadas al tipo de demencia. Así, por ejemplo, en las demencias vasculares tenemos una alteración por dominio distinta a la demencia tipo Alzheimer o a las afasias progresivas primarias. La sintomatología lingüística incluye una gran cantidad de alteraciones, como podemos ver. Estas alteraciones cabe destacar que no siempre se van a presentar en su totalidad, que tampoco sirve en un curso progresivo. Es decir, no necesariamente una aparece primero, otra aparece después. Lo que sí es necesario a considerar es que, por ejemplo, en formas específicas como las afasias progresivas primarias, la sintomatología lingüística es de aparición muy temprana. Mientras que en algunas demencias, como por ejemplo en el Alzheimer, la sintomatología lingüística tarda un poco más en hacerse evidente. No necesariamente porque no aparezca, sino porque no es evidente a las personas con las que convive esa persona por diferentes motivos. Quizás por la edad, quizás porque no habla mucho con esa persona. Es decir, por diferentes razones no se hace evidente esa pérdida en la comunicación. Mientras que en alguna forma de aparición en etapas más jóvenes de la persona, como es el caso de las afasias progresivas primarias, esta sintomatología lingüística sí emerge tempranamente. Es importante destacar como logopedas que la difagia es uno de los aspectos sintomatológicos que nosotros atendemos y que muchas veces nos olvidamos de que tiene que estar ahí prevista porque aparece y es nuestro trabajo el detectarla, el atenderla tempranamente, así como los trastornos de la lectura y de la escritura. Bien, ¿qué hacemos cuando definimos una evaluación logopédica, cuando diseñamos una evaluación logopédica? Creo que una de las primeras cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de evaluación logopédica es que generalmente el paciente ya viene con un diagnóstico hecho generalmente por el cuerpo médico, que es una evaluación muy compleja en la que participa generalmente un neurólogo y otros especialistas médicos que definen generalmente el tipo de demencia. Sin embargo, esta evaluación logopédica va a depender a su vez no solamente del tipo de demencia sobre el que estemos trabajando, sino que además van a haber una serie de factores que debemos considerar, lo que hace de ella un proceso sumamente complejo, costoso a veces en tiempo, porque necesitamos varias sesiones para poder aclarar realmente el nivel de funcionamiento de la persona que tenemos por delante, porque van a influir una serie de factores como ya dije, como por ejemplo la edad en variables orgánicas, por ejemplo, tenemos la edad, tenemos la salud general, los antecedentes familiares, el estado de las estructuras neurológicas. Por otra parte, existen aspectos sociales que también van a incidir en cómo evaluemos y lo que evaluemos. Entonces está la calidad de las relaciones familiares, la profesión de la persona con demencia, su estilo de vida, porque todo aquello que nosotros necesitamos para definir una buena atención debe ser visto y valorado en este proceso de evaluación. Ahora, ¿qué hacemos entonces para evaluar? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Tenemos muchísimos recursos que podemos utilizar, desde análisis de la conversación, como por ejemplo, para valorar toda la función pragmática, para valorar la capacidad de lectura de contexto de la persona, como también evaluación de la lectura y de la escritura, pruebas de nominación, como por ejemplo las que tiene prevista el Boston o el mismo MetaFast. Evaluación, una evaluación cualitativa que puede ser continua y que yo particularmente recomiendo que se haga a lo largo de toda la atención, porque es lo que nos permite detectar tempranamente cambios en el nivel de funcionamiento de la persona. Y pruebas como el MetaFast o el AC3, que valoran distintos dominios y nos permitan, nos van a permitir tener una idea clara de cómo está funcionando la persona, de cuáles son esas habilidades metalingüísticas, como en el caso por ejemplo del MetaFast, cómo están funcionando, cómo se manifiestan, cómo se están alterando y cuál es el impacto de todas estas limitaciones en la conversación cara a cara. De ahí que sea también importante tener en cuenta que posiblemente pudiéramos utilizar pruebas de evaluación pragmática como tal, como por ejemplo la prueba rápida de evaluación pragmática de Beatriz Gallardo. Luego entonces tenemos que para el momento que nosotros tenemos ya los datos precisos de qué es lo que está presentando el paciente, cuáles son los síntomas a nivel de lenguaje y a nivel de deglución que tiene el paciente, pasaremos entonces al diseño como tal del plan o del programa de atención. Este se va a diseñar teniendo en cuenta el tipo de demencia y el nivel en el que está el paciente, es decir, la severidad de esa demencia, cómo está su nivel de funcionamiento, cuáles son los intereses de la persona que va a recibir el tratamiento y también de la familia. Básicamente tenemos dos grandes actividades dentro del programa de atención. Una que es la atención directa como tal, que es cuando dirigimos el esfuerzo directamente a la persona con demencia y que generalmente se va a centrar en áreas como lenguaje y comunicación, la parte de acceso al léxico, la masticación y la deglución y también en todo lo que tiene que ver con orientación a la familia y especialmente al cuidador. Entonces, ¿qué nos interesa cuando hacemos el trabajo en lenguaje y comunicación? Básicamente, hacer estimulación de la comprensión y de la expresión, tanto oral como escrita. Cuando trabajamos acceso al léxico, buscamos estimular funciones cognitivas, lingüísticas claves en el acceso al léxico, como la atención, la concentración, la memoria y la inhibición. En cuanto a masticación y deglución, es muy importante no solamente estimular una adecuada masticación y deglución, sino estar muy alerta a prevenir la difagia. Y aquí es muy importante trabajar en conjunto, tanto con un nutricionista como con un fisioterapeuta y además tener muy presente la labor del odontólogo, pues es muy importante para prevenir los problemas en higiene oral que pueden desencadenar más adelante la presencia de una neumonía. En cuanto a orientación a la familia y a los cuidadores, esto es sumamente importante porque de ahí buscamos que haya un mejor clima en cuanto a las relaciones interpersonales, en cuanto al estatus de la familia y sobre todo a la consideración de todo lo que se va presentando a futuro cuando la demencia vaya agravándose. De ahí que, por ejemplo, los objetivos de la atención se van a dirigir entonces, como ya dijimos, a estimular la comprensión y expresión oral y escrita, a favorecer la comprensión de diversas situaciones intersubjetivas, anticipar posibles eventos futuros, como es por ejemplo el caso del trabajo en funciones metalingüísticas, en teoría de la mente, optimizar el acceso al léxico a través de diferentes programas, tanto los que tienen un apoyo fonológico como los que usan otro tipo de apoyo, como los sistemas, por ejemplo, de acceso al léxico a través de claves semánticas, además estimular el uso de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación que pueden ser muy útiles en etapas avanzadas de la demencia. Y, como ya dijimos, estimular una adecuada masticación y deglución a lo largo de la enfermedad y estar muy atentos a prevenir la difagia. Conclusiones Como conclusiones, pudiéramos decir que la sintomatología lingüística puede estar desde las primeras etapas de la demencia. El logopeda es un profesional imprescindible tanto en la dinámica de evaluación como en el tratamiento integral. Por lo tanto, debemos estar atentos a formar a logopedas que puedan realmente ejercer una buena función, tanto en el ámbito de la evaluación como de la atención integral permanente que va a requerir esa persona por muchos años. Además, es importante destacar que la atención es muy compleja. Requiere de la participación multidisciplinar porque, como ya vimos, hay muchos profesionales involucrados tanto en el momento de la evaluación o del diagnóstico como en el momento de la atención directa del paciente. Y, además, debemos estar centrados en respetar necesidades particulares de esa persona con demencia que estamos atendiendo. Nuestro objetivo como logopeda, nuestro objetivo central, siempre va a ser estimular comunicación. Y las sesiones deben ser periódicas y con una frecuencia alta. Numerosos autores señalan que para que se logre ralentizar como tal el efecto de la demencia, que es un deterioro integral, es necesario que ese paciente vaya a recibir atención semanalmente y en varias sesiones, por lo menos tres o cuatro sesiones. De ahí que sea a veces necesario pensar en que el lugar idóneo para la atención pueda ser el hogar en muchas de las ocasiones o en las residencias donde viven las personas con demencia. A continuación, vamos a ver un conjunto de referencias bibliográficas que nos pueden ayudar a aumentar la información en el tema que he tratado. Espero que lo que hemos compartido les sea útil. Muchas gracias.